Contribuyen a fomentar el desarrollo de varios renglones internos de la economía en Cuba por las características de este medio de transporte al posibilitar el traslado de grandes volúmenes de cargas y pasajeros. Desde esta premisa los trabajadores ferroviarios en Cienfuegos reafirman su compromiso con la actividad que desempeñan. Nos dieron a la tarea a esforzarnos más, a crear mejores ideas y poder mejorar el estado técnico de los equipos con los esfuerzos de los talleres ferroviarios y la infraestructura ferroviaria que se le dio un mantenimiento integral a unos cuantos tramos de vía, incluyendo la reparación de 12 kilómetros en Arramar Carreño donde se transporta toda la miel a la fábrica de Arfisa y la azúcar que sale del central en Cienfuegos. Como cada enero Ferrocarriles Cienfuegos celebró su día, fecha que quedara instituida en el país desde 1975 año en el que quedó reconstruido el primer tramo de la línea central en Placetas, Villa Clara. Desde entonces y dando continuidad a la idea del comandante Fidel Castro el sector se ha sumado a las más disímiles tareas económicas de la revolución. Cuidar los equipos, tenemos situaciones con los equipos, con piezas de respuesta entonces los públicos de equipo que tenemos hay que cuidarlos para abarcarles un poquito más la vida útil. Los innovadores y los nacionalizadores han hecho un papel fundamental para que hoy la poca maquinaria que tenemos en la estación de Cienfuegos esté haciendo su labor cotidiana. No se ha parado en ningún proceso de transportación ni de combustible. El tren Maya que es una de las cuestiones novedosas por las que la población ha escuchado y a veces no sabe. Bueno, ahí está el sector ferroviario. Y nuestros trabajadores por supuesto tienen muchos reclamos porque no están en el centro de todas esas carencias objetivas por las que pasamos. Sobre todo temas salarios. Sorcar, Ferroazúcar y la UEB Ferrocarriles Centro conforman la gran familia de ferrocarriles en Cienfuegos. Hoy es un merecido reconocimiento a todos los trabajadores de este sector por el sacrificio, esfuerzo, imaginación, creatividad y por su constante contribución al desarrollo del país. Yusniel González Hernández, Notisur. Gracias. Gracias. Gracias.